La Sica, Consuelo Araujo Noguera, adelante con la cultura Oyelo, DJ Lionel, te lo digo yo, dale un bolo, pa' que cojan golpes que sabemos Hoy vengo que el mal, yo te quise ofrecer lo mejor de mi vida Y hoy me dices adiós, ya hoy va y hasta luego Ya se acerca el final de todo este trompen, ahora si no es mentira Que todo se acabó, yo pensé que lo encuentro Con esta jugada van dos veces, que me partes palito mi vida Yo creo que esta es la definitiva, si te vas no puedo detenerte Ay, tú quieres cambiar, como la estación del invierno aquel Quieres veranear, quieres terminar, con esta ilusión Lágrimas que ven, llegar el final Lo más lindo que mi vida yo he tenido Nunca te cansé de oír, de oír mi canto Si esa es tu felicidad voy a decirlo A mi nadie me mandó a quererte tanto Y esto me pasa por buena gente Por vivir aferrado a tu encanto A mi nadie me mandó a quererte Nadie me mandó a quererte tanto DJ Leonel, el DJ que te pone de cabeza Tu calor yo sentí, oye te lo confío Ahora no estoy ni tibio Y tu familia todita me ha llevado al fracaso Dijeron hasta aquí, a mi me cae el río Que yo era tu martirio Tantas cosas bonitas que no tienen reemplazo Noches que fueron inolvidables Y planes para nuestro futuro Que decir de solitos detalles Por eso es que me ha dado tan duro Ay, tú quieres cambiar, como la estación del invierno aquel Quieres veranear, quieres terminar Con esta ilusión, lágrimas que ven Llegaré el final Lo más lindo que en mi vida yo he tenido Nunca te cansé de oír, de oír mi canto Si esa es tu felicidad voy a decirlo A mi nadie me mandó a quererte tanto Y esto me pasa por buena gente Por vivir aferrado a tu encanto A mi nadie me mandó a quererte Nadie me mandó a quererte tanto A mi nadie me mandó a quererte Nadie me mandó a quererte tanto Y esto me pasa por buena gente Para un gran amigo Escuchando como Y hacer una mancha DJ Leonel Y ahora Las turismas del vallenato A donde estabas cariñito mío, por qué razón nunca nos encontramos A donde estabas que yo andaba herido, buscando una mano pa' ser curado Yo no pensé que iba a ser tan lindo, darte un besito, tenerte en mis brazos Ahora sé que todos mis motivos, son de quedarme por siempre a tu lado Y lo que más me gusta es que sé dónde vienes, y lo que más me gusta es que te conocía Me alegro que haya durado tiempo sin verte, porque el día que te vi sentí que ya eras mía Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte, gracias a ti mi amor por llenarme la vida Si estamos lejos, nunca dejes de quererme, recuerda siempre que eres dueño de mis días Si estamos lejos, nunca dejes de quererme, recuerda siempre que eres dueño de mis días La verdad es que eres la consentida, y no te cambio por lo más bello Y es que estoy que me pongo un letrero, que dije encontré lo que quería Y es que estoy que me pongo un letrero, que dije encontré lo que quería Ya me hacen tanta falta oír tu voz, ya me hacen tanta falta tus caricias Que cuando hablamos se me va la vida, queriendo estar a tu lado mi amor Para querer no necesito tiempo, para quererte solo es que me quieras Por eso pienso ser tu compañero, el que comparta contigo las penas No pienses mal de mí porque algo te dijeron, tampoco pienses que sigo siendo el de antes Aquella novia para mí es un mal recuerdo, que si pudiera nunca volvería a acordarme De que a los dos solo tenemos un camino, a donde solamente amor puede sembrarse Una semilla que se crece en nuestro idilio, y que en el corazón solo puede guardarse Una semilla que se crece en nuestro idilio, y que en el corazón solo puede guardarse La verdad es que eres la consentida, y no te cambio por lo más bello Y es que estoy que me pongo un letrero, que diga encontré lo que quería Y es que estoy que me pongo un letrero, que diga encontré lo que quería Mónica Patricia Ojeda, bella entre las bellas Henry Yair y Mauricio Daniel, mis sobrinos Y Henry Yonel, vacílate un rato, este tremendo malderezo Engrima, princesa de mis sueños, aquí está el que te admira, el que pretende ser tu dueño Quiero salir contigo, acéptame una cita, ser tu mejor amigo, al que tus pasiones le brindas Yo quiero llevarte conmigo de la mano, pa' que experimentes el amor que te tengo Abrazarte fuerte, besar tus lindos labios, cambiaré tu vida, te lo juro, no miento Que estoy enamorado, enamorado de ti, que estoy enamorado, enamorado de tu amor Que estoy enamorado y me siento tan feliz, que no me has aceptado y vibra mi corazón Cuando me levanto pido a Dios del cielo, para que perdure en ti tu risa linda Si no puedo verte yo me desespero, si quieres pregúntaselo a tus amigas Me pongo celoso cuando te visitan, hasta me molesta si te veo con alguien Déjame adorarte mi muñeca linda, quítame esta angustia, tu puedes jurarme Yo estoy enamorado, estoy emocionado, me tienes en tus manos Yo estoy emocionado, me tienes en tus manos Me tienes atrapado, estoy enamorado, me tienes en tus manos Liliana Margarita y Vexi Liliana Soto, las hijas de Juancho Y el guionet, el vacile original, se lo dice el ranzo y papá Anda que quiero verte, estoy enamorado Sé que voy a tenerte, aunque no me lo has expresado Esta noche es la cita, a solas con mi novia Mi corazón palpita, deprisa esperando la hora Voy a demostrarte las ganas que me sobran Llevo mucho tiempo esperando este momento Sentirás al hombre que te quiere y te adora Al que llevarás contigo en tus pensamientos Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de tu amor Estoy enamorado y me siento tan feliz Que no me has aceptado y vibra mi corazón Eres lo más bello que tengo en mi vida De mis pensamientos la razón de amarte Déjame adorarte mi muñeca linda Quítame esta angustia, tú puedes curarme Me pongo celoso cuando te visitan Hasta me molesta si te veo con alguien Déjame adorarte mi muñeca linda Pa' que te des cuenta que puedes amarme Y estoy enamorado, estoy ilusionado Me tienes en tus manos Me tienes atrapado Estoy enamorado Me tienes en tus manos Me tienes atrapado Estoy ilusionado Estoy enamorado Estoy enamorado El monstruo estaba dormido Y ahora ha despertado con más fuerza que nunca El gran regreso de la furia musical This brain La que no perdona Y acaba con todo En un momento he cambiado la historia De mi triste pasado He comprobado que un instante La vida nos define el camino Si te detienes creyendo en ti mismo En el amor que brindaste Y aunque estés con aquella persona Que ha hecho todo por amarte En este caso yo Le doy gracias a Dios Por haberme dado fortaleza Por haberme cambiado la vida Uno a uno diré mis errores Para darte amor como tú lo mereces Llegué a tiempo de salvar tu amor Porque pude arrancar la piedra del canil Estoy a punto de quedarme solo Teniéndolo todo algo más que millones Es la felicidad a tu lado La que me da vida Motivos y pasiones Ay, es muy sabrosa la vida Pero trae dolores de cabeza Vivir gozando con las mujeres Pero trae dolores de cabeza Hoy en día que todo ha pasado No puedo creerlo Que sonrías día a día a mi lado La mujer que amo Y que entre más se pasan los días Vivo enamorado Me quiere tanto que a pesar de todo Me sigue adorando Todo por ese amor Por la mujer de ayer Se llenó de ternura e impaciencia Y ella está feliz no resentida El que tenga una mujer sincera Que no la descuide No le de mal a vida Y así como de pronto se queda De pronto se va Y nos causan heridas Estoy a punto de quedarme solo Teniéndolo todo algo más que millones Es la felicidad a tu lado La que me da vida Motivos y pasiones Ay, es muy sabroso vivir a tener Pero trae dolores de cabeza Vivir contento con las mujeres Pero trae dolores de cabeza Salir los viernes a la discoteca Pero trae dolores de cabeza Salir a veces como una Uy, pero como Trae dolores de cabeza Vivir gozando con las mujeres Pero trae dolores de cabeza Vivir pensando que las mujeres Ay, yo Los flores, los rayos, los guijones, los guijones, el rey Aquí está la furia musical Catalogado por ustedes Como la potencia No te pienso detener Si te vas a marchar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor Alejarte de mí Anda, puedes volar Yo te presto mis alas Con las que un día yo volé En mi propia ilusión En mis sueños de amor Que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Toda vivías Que tan solo en mi sitio Santo amor En ti no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Y se encontran mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas Que me dejaste destrozar el alma Quizás se quieran reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Sin que haya heridas Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Doctor Alberto Viña Y Hernando Isar Poñal Música 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 Cierto que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de mí Y lo lleve por alma hasta el fin No sé si podría olvidar Si fuiste lo mejor Que mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Las huellas de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me traerán Los recuerdos tu voz Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Y este es el final Pero quizás No pierdas más que yo Porque yo sé Que un día volveré a amar Pero a ti ¿Quién te amará más que yo? Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperé soñar Yo solo pensando que en mí Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas Que me dejaste destrozar el alma Quizás se quieran reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Sin que hay heridas No te detengas Sigue tu vida mi amor Mientras yo pienso que fue mi error No te detengas por Dios No te detengas No No te detengas mi amor Mientras yo pienso que fue mi error No te detengas No te detengas No te detengas